Vamos a hablar de la luna nueva en Sagitario. Lo primero, los básicos, o sea, como que los astrobásicos para tener todo en su lugar. ¿Cuándo es? Es el 23 de noviembre. ¿En qué grado es? Otra cosa súper importante que preguntan mucho. Es en el grado 1 con 37 minutos de Sagitario, por lo tanto es considerado el grado 2. Si ustedes ven que en una página de astrología dice, no es el grado 2, no es el grado 1, está bien. Está bien, grado 1 o 2 de Sagitario. Otra cosa súper importante, ¿a qué hora es? Siempre me preguntan eso. Donde yo vivo, aquí en Miami, a las 5 y 57 de la tarde, pero siempre unos días antes del evento, en mis stories o en mi otra cuenta Astral Facts, dejamos una guía con todas las horas. Si están en el grupo de Telegram, ahí reciben toda la información de los astrobásicos y lo que necesitan, así como puntual saber para esta apertura. Pero lo más importante de esta luna nueva en Sagitario son dos cosas. Uno, termina la temporada de eclipses. Yo siempre les he hablado que la temporada de eclipses es como un paréntesis de tiempo y dentro de ese paréntesis de tiempo se dan los dos eclipses. Esta temporada de eclipses empezó el 25 de septiembre con la luna nueva en Libra y ya a partir de ahí se empezaron a estimular el nodo de Norte en Tauro, el nodo de Sur en Escorpio, el nodo de Norte en Tauro, todo. Vinieron los eclipses y ahora esperamos a la próxima luna nueva cuando terminen los eclipses para decir apertura, ¿ok? Y lo más importante de ver que la temporada de eclipses termina, en verdad, técnicamente hablando, y esto lo digo porque hay personas a nivel medio, intermedio y superior que también están aquí estudiando astrología, es ver que el Sol se ha movido al menos 19 grados matemáticos del nodo Sur. Ya para esta luna nueva vemos al Sol en Sagitario, está bastante lejos del nodo Sur en Escorpio, por lo tanto podemos decir, ok, la temporada de eclipses se ha acabado. ¿Qué no se ha acabado? La energía de los eclipses son eventos que redireccionan nuestra vida o un área de nuestras vidas como que hacia un nuevo camino, hacia un nuevo enfoque, eso no va a cambiar, o sea, es como aprender algo nuevo y no es como que se acabó el curso y lo desaprendes, no, tú aprendiste eso y te queda para el resto de tu vida. Algo viste con los eclipses, algo estás redireccionando y tú vas a continuar con eso. Y sabes, es un lapso sobre todo enfocado de aquí a la próxima temporada de eclipses, pero lo que sí se termina es algo que es muy característico de la temporada de eclipses, que es como, ¿saben? El agogio, la presión, la sensación de que hay que tomar decisiones ya, que todo está cambiando, que nada para, o sea, como que bájenme de este tío vivo ya, eso se calma, se calma, ¿ok? La otra cosa súper importante de esta luna nueva es que cinco minutos después de que se perfecciona, o sea, cinco meros minutos después, Júpiter, regente de Sagitario, está en Pisces, arranca directo a sí mismo, o sea, ¿a quién responde esta luna nueva? A Júpiter, ¿qué está haciendo Júpiter en el momento de la luna nueva? Arrancando directo, está estacionario, va a quedar ese estacionario por un rato, pero está estacionario directo, y eso es muy, pero muy positivo. Ah, bueno, tengo otra cosa muy positiva que decir de esta luna nueva. Las últimas dos veces que el sol entró en Sagitario, que tuvimos luna nueva en Sagitario, o era eclipse, o igual Sagitario en el Nuevo Sur. Sagitario fue territorio en el Nuevo Sur en el 2020 y 2021. Esta es la primera vez que está Venus, está Mercurio, entró el sol, tenemos luna nueva, y Sagitario en el Nuevo Sur. No es ese terreno de soltar, de Dios mío, que se... No. Podemos volver a sentir la energía Sagitario de alegría. Sí, de expansión y exceso, eso es algo que nos queda a nosotros moderar, pero es una excelente, excelente apertura. Indica que en la zona Sagitario de nuestra carta, y sobre todo donde están el grado 1, el grado 2, ubícalo en tu carta astral, hay una apertura donde tienes la libertad de sembrar una intención y decir, yo quiero crecimiento en esta área. Todo lo que tiene que ver con asuntos legales, viajes, cursos, expansión, graduaciones, sentir que, ok, ya estamos preparando un evento importante para nosotros. Por ejemplo, estoy preparando mi graduación para el próximo año. Todo eso adquiere fuerza, adquiere relevancia. El único tema que no digo como que va a ser buenísimo es el tema de los viajes, porque los viajes no solamente es energía Sagitario, también es energía Géminis, y Marte está retrogrado en Géminis. Por eso yo les decía hace rato atrás que se iban a agendar viajes para el fin de año que lo hicieran con tiempo y que no lo dejaran para el final del año, o sea, como para último minuto. Entonces, dicho esto, hay un gran impulso de crecimiento, motivación para ir por lo que uno quiere, motivación para apuntar más alto, para no conformarnos, y sin duda es un shift energético bastante grande de como venimos de el principio de noviembre y octubre, que fue mucha energía de eclipses, o sea, o más que todo energía de eclipses. Entonces, de nuevo, no es que todo se resuelve en un segundo, ya venimos un poco con esa apertura de que Venus, Sol, Mercurio están conectando con Neptuno, con Plutón, con Júpiter, y es como que, ah, se siente que se abre un poco la cosa. Pero la luna noven Sagitario realmente es como... Y, por supuesto, inaugura Holiday Season. Ya pasado el 23 de noviembre, muchas personas celebran Acción de Gracias, otros están pensando en la fiesta de la oficina, otros están pensando en el aguinaldo, otros están pensando en sus vacaciones, en sus días off de la rutina. Así que, socio-colectivamente hablando igual, el mood cambia. No para todo el mundo y no igual, pero igual podemos ponerle toda la buena onda para aprovechar esta apertura. Ya la clase básica con todos los datos y todos los detalles de esta luna nueva salió. Y estén atentos porque en la página va a salir una clase para que elaboremos juntos las intenciones. Yo les ayudo para que ustedes la elaboren. Nadie debería elaborar las intenciones por ustedes. Y el horóscopo especial de esta luna nueva para que la aprovechen al máximo. Les espero en mi página, miastral.com. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.